Hoy te la doy de frente y en la cara Voy a prenderte y no me digas para Soy de la escuela violenta Y que pega cuando la noche se vuelve La mañana, se pone serio Una contra uno y ya más serio Dos contra uno, pero me late Si sabes clonarte extra Estéreo, tu doble, tu arte Quiero que salten, salpiquen las nalgas Salado, acuático, mojado, con algas Verde, morado, rosado y azul Que explote la cosa como en Kabul, boom Eso Ahí Así En el Kabul, baby Eso Ahí Así En el Kabul, tele Bajo en sus aparatos Esto es un asalto Hoy te la doy de frente y en la cara Voy a prenderte y no me digas para Soy de la escuela violenta y que pega Cuando la noche se vuelve la mañana Se pone serio una contra uno Y ya más serio dos contra uno Pero me late Si sabes clonarte extra Estéreo, tu doble, tu arte Quiero que salten, salpiquen las nalgas Salado, acuático, mojado, con algas Verde, morado, rosado y azul Que explote la cosa como en Kabul, boom Eso Ahí Así En el Kabul Chau 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 Gracias.